La mala noticia de ayer, ya la conocés, el 35,4% de los argentinos son pobres. Viven con necesidades insatisfechas. Es un gran dolor. Córdoba, lamentablemente, el Gran Córdoba, supera la media. 36,6% de los cordobeses que habitan en este conglomerado urbano que se llama Gran Córdoba, también viven en estado de pobreza, lo cual duele y duele mucho. Porque nos damos vuelta, tiramos la pelota. Es lo que siempre se dice. Damos vuelta, buscamos vuelta, buscamos explicaciones. En los diarios se dice que las explicaciones están de más, son ociosas. En la tele se dice que las excusas no se televisan. En la vida pasa lo mismo. Los funcionarios deben dar respuestas, porque para eso están. No justificar la cantidad de pobres que hay en un país. Las explicaciones, en serio, no se televisan. Las excusas tampoco. Entonces darle vuelta y demás. No es nuevo, caemos siempre sobre lo mismo. Macri se va a ir con más pobres de los que entró. Él habló de pobreza cero. Habló de tantas cosas este presidente. Prometió tantas cosas. Se fue, revoca, como dicen en el barrio o en la cancha. ¿Se acuerdan cuando hablaba de las metas de inflación anuales? Es una gran complicación eso. No se puede hablar de más. Porque no es que mienta, es que a veces lo asesoran mal a una persona. Pero no queremos solo hablar de pobreza. Ayer una treintena de intendentes del radicalismo se reunió con Alberto Fernández. Algunos intendentes dicen ahora que no fue un almuerzo, que fue un encuentro. No importa que haya sido almuerzo o no almuerzo. Lo que vale es la reunión. No si comieron o no comieron o tomaron café, té o vino blanco. Eso les importa a ellos nomás. Esto no es nuevo. No es nuevo. Así como hubo radicales K, había peronistas que eran peronistas R en su momento. Yo me acuerdo, ¿saben quién fue el primer radical menemista de Córdoba? Ramón Mestre. Y nadie decía nada en aquel momento. Mestre tenía una magnífica relación con Menem y le sacó el jugo. ¿Saben por qué? Porque los intendentes son los grandes necesitados de esta historia. Están siempre al salto por obras públicas, porque están justos de plata. Entonces van y se sientan a la mesa de los presidentes. Es hasta entendible. Lo que no quiere decir que pierdan su identidad. Fueron muchos intendentes del Norte y de Punilla. Son zonas golpeadas por las crisis económicas. Entonces van a buscar recursos. A eso van. No van a decirle a Alberto Fernández, qué tipo inteligente, que usted es un renovador. No, van a buscar unos mangos. A eso van los intendentes. Entonces darle tanta vuelta, tanta polémica. Cuando el radicalismo era gobierno, los intendentes peronistas hacían lo mismo. Nos sorprendemos de cosas tan obvias. Yo no sé, parece que usáramos las energías y las inteligencias en menudencia, en pavadas. Gobiernen muchachos, busquen esquemas para llegar al gobierno. No le den tantas vueltas a cosas que no la tienen. No le den tantas vueltas a cosas que no la tienen.